Y exaltado eternamente, así eternamente, gloria a los dos. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los que no vives. Alabado y exaltado eternamente, por encima de todo. Bendito seas tú el firmamento del cielo, aclamado y glorificado eternamente. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los que no vives. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los que no vives. Bendito seas tú que sondeas los abismos y te sientas sobre los que no vives. Y entonces, el Dios del amor y de la paz permanecerá con ustedes. Salúdense mutuamente con el beso santo. Todos los hermanos les envían saludos. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo permanezcan con todos ustedes. Palabra de Dios En el Evangelio de San Juan, hoy, Jesús nos trae una buena noticia Dios es tan generoso que nos entrega a su propio Hijo para salvarnos Hablamos el oído, la mente y el corazón Hermanos, nos ponemos de pie para escuchar su palabra Aleluya, 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 Aleluya Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo Como Dios que espera y que tiene Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, Aleluya, Aleluya Aleluya, 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 Aleluya Aleluya, 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 Aleluya ¿Ahora sí? ¿Se escucha? Sí, ¿Se escucha miedo? ¿Se escucha miedo? ¿Dónde está? ¿Está bien? Ya, buenas tardes ¿Cómo están ustedes? Bien Qué bueno, muy bien Entonces, es una alegría de hoy que está en la presencia del Señor Estoy muy, muy motivado muy contento con alguna cosa que le voy a tocar después ¿Cuántos estuvieron en la observación de los capuchos? Ah, varios, muy bien ¿Cómo fue? Muy bien Así que los diez conformes ya perdieron algo muy grande en el grupo de progresistas Muy bien Estamos en la fiesta de Santísima Trinidad Ya, la fiesta de Santísima Trinidad se celebra el domingo posterior al domingo de la iglesia de Justicia Ya, entonces nosotros como católicos creemos en un solo Dios en tres personas distintas pero con una misma esencia ¿Ya? Es muy difícil de entender eso La persona que trató de entender sobre la Santísima Trinidad fue San Agustín de Ipola ¿Ya? Entonces nos dice en la doctrina de la Santísima Trinidad que hay un solo Dios Dios uno y trino ¿Ya? Dios Padre no es Dios Hijo y Dios Espíritu Santo y Dios Espíritu Santo no es Dios Padre ni Dios Hijo y Dios Hijo no es Dios Padre ni Dios Espíritu Santo ¿Ya? Como una repetición pero bueno así es la fosa de la Santísima Trinidad la Santísima Trinidad no tenemos que comprender comprenderlo tenemos que vivirlo ¿Ya? como un señor me dijo Padre después de tantos años de vivir con mi mujer de 40 años yo creo que las mujeres no tienen que comprenderlas tienen que amarnos entonces nosotros tenemos que amar a la Santísima Trinidad muy bien hablamos sobre nuestra próxima Trinidad había una familia que se sentó a la mesa para comer y antes de comer ese señor le enseñó a sus hijos a rezar a bendecir a la mesa a propósito de eso hoy estaba haciendo una ofensa de las mujeres y yo pregunté los niños que estaban ¿ustedes rezan antes de comer? y los adultos decían que sí pero los niños decían que no que lo que vivimos había un niño napoletón como de 7 a 8 años dormido y yo le pregunté ¿tú no estás? pero padre lo digo siempre así que los padres lo importante que el duque son sus hijos a través de la comida entran muchas cosas como que quiero muchas cosas que los niños sepan bendecir a la comida antes de comer que sepan bendecir el agua antes de tu mano muchas veces como compañeros de trabajo de otras partes cuando vamos a bendecir la comida al final yo les digo tengo que bendecir eso es lo que está en la mesa pero también lo que está en la puerta porque acá un milagro se mete en la boca pero primero tenemos que bendecir que es sumamente importante ahora esa guapilla el señor enseñó a sus hijos a bendecir a la mesa entonces dijo que su hijo Juanito estaba tan nervioso en la mesa en un niño de 7 años entonces le dije Juanito ¿por qué está tan nervioso? le digo papi es que viva la casa de mi amigo yo me olvidé mi bicicleta quiere asumir regalo de navidad entonces tengo miedo de alguien va a hogar mi bicicleta entonces el papá le dijo no te preocupes Juanito el Espíritu Santo va a ser guardia de su bicicleta nadie va a hogar la bicicleta después de ese nada vamos a ir a buscar la bicicleta así que reza y le dice la mesa entonces Juanito dijo en el nombre del Padre y le digo amén entonces el papá le preguntó ¿pero por qué? ¿por qué? yo me he decidido yo me he decidido en el nombre del Padre y el Espíritu Santo porque no es así pero el papá dice es que el Espíritu Santo está guardado con esa bicicleta no quiero que me he decidido ya eso se va a robar entonces Dios para de margen el Espíritu Santo no podemos ningún capa que en el momento está así que nosotros tenemos que vivir la Santísima Trinidad nuestro Santo fundador fundador de la Comunicación que tenéis para la Comunicación de los Misioneros del Espíritu Divino que se llama San Armando Chancen en los fundamentos para la base de la Comunicación es la Santísima Trinidad ¿ya? entonces tiene una frase en la oración que estamos siempre que viva el Dios uno y trino en nuestros corazones en los corazones y en toda la humanidad me encanta hacer el Dios uno y trino en nuestro corazón y en toda la humanidad y nosotros es difícil de entender San Agustín trató de entender la Santísima Trinidad que era tan difícil el trató de comprender trató de poder como un hombre muy filosófico y al final lo pudo y un día estudiamos la Santísima Trinidad se fue a la playa y encontró con un niño que sacaba el solpollo de la playa y con una concha sacaba el agua y va a morir los días sacaba San Agustín y dijo por un cuarto de minutos le preguntó hijo ¿qué estás haciendo? le dijo señor yo quiero vaciar el mar en ese ruido y San Agustín le dijo hijo eso es imposible y el niño le dijo lo mismo que estás tratando de hacer con la Santísima Trinidad y el niño desapareció decía que era Jesús que le apareció San Agustín está enseñando que es imposible pero no obstante podemos vivir la Santísima Trinidad ¿cómo podemos vivirlo? evitando a la Santísima Trinidad a la Trinidad todos los días cuatro de nosotros no sé el primero de mayo domingo que usted se estaba preguntando la relación con el Espíritu Santo en este el Espíritu Santo